Cuando yo usaba anteojos, siempre decía que no puedo ni oír sin anteojos. La verdad es que hablando en serio, la implicancia es que todo lo que nos está pasando en el mundo actual, en este momento, es tan rápido, tan absolutamente violento. Los cambios que estamos sufriendo en este mundo actual, ahorita, que no se puede oír solamente con los oídos, ¿sabes? Se tiene que oír con la memoria, con tu alma, con los ojos, con el cerebro, con la bondad, con todo. Mi pensamiento recurrente, vamos a decir, en torno a mi trabajo y mi existencia como individuo, son las cosas concernientes a los cambios que puede sufrir un ser humano a partir de fuerzas que no son él. Por ejemplo, los cambios como la migración, que es forzada. Nadie quiere emigrar, nadie quiere abandonar su casa, su barrio, su familia, su comida, su paisaje. Y sin embargo, fuerzas extrañas lo amenazan de tal manera al individuo que tiene y se tiene que ver forzado a partir. Otro tipo de fuerzas podría ser la política. La fuerza política que puede ser desde oponerse tan solo al régimen existente actual como para estar en peligro de perder tu vida. Y por lo tanto tienes que transformar tu vida y moverte. Esas son ideas fundamentales en mi persona y como artista. Luego, la otra es la justicia. La justicia que puede ser desde verde, preservación del medio ambiente, justicia de los animales hasta el más chiquito, como puede ser la justicia de llevar ante la ley a alguien que ha cometido un crimen. Ese es otro fundamento en mi pensamiento. Y el tercero quizás es, pienso que si los seres humanos nos bajamos de la plataforma del divorcio entre los que nos representan y nosotros como individuos, vaya usted a ver, por ejemplo, los políticos y nosotros, y nosotros comandáramos nuestra existencia, creo que sería un mundo más unido y mejor. Tuve la suerte de conocer a Cecilia cuando todavía estaba viviendo en Costa Rica, en el año 2002, en San José de Costa Rica, y fui a conocer su trabajo, fundamentalmente a conocer otros artistas de Costa Rica, pero fundamentalmente a ella. Me parecía alguien muy interesante, porque en términos de identidad artística, se puede decir que es una artista cosmopolita. y su vinculación a la naturaleza o ese escenario que siempre tiene de fondo la naturaleza, o su doble falso, reproducido, dibujado o hecho casi como en papel de pared, en donde puede contener un montón de cosas, que son los temas que siempre orbitan alrededor de ella. Los dos coincidimos, Cecilia y yo, en que las exposiciones, y especialmente en sus obras, lo que pretendemos es que el espectador tenga una experiencia casi sensorial con la obra. Eso significa que los vacíos, los espacios que rodean, las iluminaciones, tienen la voluntad de sincronizarse con el espíritu de la obra, para que el espectador casi le den ganas de ir tocando las piezas, de olerlas. La pasión que muchos artistas ponen a la hora de hablar de su propio trabajo, te está dando muchas claves del nivel de implicación que ellos tienen en su obra, y eso es fundamental para mí. Todo su trabajo está impregnado de historias de diferentes países, de rituales, de religiones, de maneras de relacionarse con el mundo distintas, y ella está incorporando todo eso a su propio trabajo, de manera que la transversalidad es algo que es inherente a su trabajo desde hace muchísimos años. No es un artista que navegue con las modas y con las tendencias, es muy fácil reconocerla siempre, porque su trabajo siempre tiene esa conexión con la política, con la historia, con la ética, y todo eso se mueve dentro de un escenario que siempre tiene que ver con la naturaleza. Llevamos unos cuantos años en donde las disciplinas cada vez tienen menos sentido. No se puede hablar de escultores, o de fotógrafos, o de pintores. Los artistas ahora mismo, y Cecilia es un gran ejemplo de ello, utilizan los materiales, los recursos y las disciplinas según le interesa para resolver su obra. Por eso toca la fotografía, toca la performance, hace instalaciones, hace esculturas. El maestro Rembrandt nos enseña que tú puedes tener el mayor de los talentos como él lo tuvo, y el mayor de las tragedias en tu vida, ver morir a tu hijo, perder todo, perder su casa, perder a su mujer, quedarse en la más íngrima miseria después de haber estado siendo el favorito. Eso hay que recordarlo siempre. Uno nunca debe tomar nada por un hecho. La vida es un trabajo constante. En esa base, en esa plataforma, me sitúo para decir lo afortunada que me siento por haber tenido este momento, este, este preciso momento donde estoy en la tabacalera, inspirada, con mi trabajo colgado, en España, con mis hijos. No puedo pedir más. El trabajo es duro, pero eso no es lo que me asusta. Lo que me asusta es lo efímero y tratar de comprenderlo todos los días. Eso es todo. Otra vez un artista se ha adueñado del espacio Tabacalera y ha recreado en este espacio tan, a veces, difícil, porque tiene un aspecto muy industrial. Ha recreado un mundo de fantasía, un mundo onírico de poesía. Cecilia Paredes ha estado un mes entero divagando y moviéndose por estos espacios para crear una exposición que yo creo que va a ser un hito, que es magnífica. Es una artista peruana en la cual confluyen muchísimos aspectos, desde lo performático, lo instalativo, la fotografía, se camufla continuamente en animales, en plantas. Lleva a cabo también instalaciones que tienen mucho que ver con lo religioso, con lo mitológico. Espero que el público se pierda, disfrute en este laberinto poético que ha llevado a cabo Cecilia Paredes en Tabacalera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!